Esto es definitivamente como... ...high level... ...belly dancing El primer método es con ALT 92 ALT 92 Y soltamos, ¿no? Pulsamos primero ALT Y luego 92 Y soltamos ALT 92 Y bueno, podemos seguir así Ah, bueno, allí hice otra cosa Allí no era Bueno, pero otra vez ALT 92 La otra forma es Abriendo El teclado virtual Entonces Teclado, ¿no? Entonces aquí teclado Teclado en pantalla Ah, bueno, y aquí tenemos teclado virtual también Pero la aplicación Teclado en pantalla Pulsamos allí Y ya lo tenemos Ya tenemos aquí el teclado en pantalla Pulsamos en ALT GR Aquí Y aquí tenemos el contraslash Entonces pulsamos en el archivo de texto Y luego en el símbolo Y allí lo tenemos, ¿no? Si no, que no se queda Y hay que volver a pulsar ALT GR Para volver a escribir Contraslash Por favor, suscríbanse Clic en me gusta Y clic en la campana de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto I think this is to show belly dancing skill Damn girl The segment to control of all her bodies is impressive I think this is to show belly dancing skill I always think belly dancers are pretty like Yeah, this is actually kind of difficult This is definitely like high level belly dancing Thank you All right All right and all right There we are And all right All right We are all right